Muy buenas corredor, en este vídeo te voy a explicar qué es la cadencia y su importancia cuando corremos. Y antes de nada, pero Víctor, ¿qué es esto de la cadencia? Bueno, la cadencia son los pasos que damos por minuto cuando corremos. Cuando más pasos damos por minuto estamos corriendo a una cadencia más alta, en cambio cuando damos menos pasos por minuto estamos corriendo a una cadencia más baja. Y aunque creemos que en la velocidad cuando corremos, normalmente nos estamos centrando solo en la longitud de zancada, en ver cómo podemos dar esa zancada más larga para que en cada zancada avanzar muchos más metros. Y la realidad es que la velocidad no es solo la longitud de zancada, la velocidad es igual a la longitud de cada zancada por la cadencia. Tan importante es la cadencia como la longitud de zancada. El aumento de ambas variables van a afectar a la velocidad. Tú a una misma longitud de zancada, si metes más cadencia, ¿vale? Das más pasos por minuto a esa misma longitud de zancada, vas a correr mucho más rápido. Va a aumentar tu velocidad de carrera. ¿Y por qué es importante esto de la cadencia? Uno, porque va a mejorar tu eficiencia corriendo, ¿vale? Hay determinadas cadencias a las que tu cuerpo va a ser más eficiente. Por ejemplo, a una cadencia mayor se va a reducir la longitud de zancada. Por lo tanto, se va a reducir el overstride, que es la distancia en la que tú apoyas el pie en el momento del impacto respecto a tu cuerpo. Cuando más adelantada es la zancada, es esa pisada, mayores fuerzas de frenado van a ver en cada zancada, porque desde que la pisada está aquí, hasta que está justo debajo de mi cuerpo, no estoy impulsando hacia adelante. Lo único que hago es frenarme a mí mismo. Al aumentar la cadencia vamos a reducir este overstride, por lo tanto, esas fuerzas de frenado se van a disminuir y va a aumentar nuestra eficiencia en cada zancada. Y por otra parte, vamos a prevenir lesiones. ¿Por qué? Porque a una menor cadencia, ¿vale? Va a haber un mayor impacto de cada zancada en el suelo. Por lo tanto, al aumentar la cadencia vamos a dar más pasos por minuto y se va a reducir el impacto de cada zancada en el suelo. Por lo tanto, ese impacto, esas fuerzas del impacto van a ser menores en nuestras articulaciones y nuestro riesgo de lesión va a ser menor. Y antes de seguir con el vídeo, aquí abajo te dejo un regalo. Tienes un enlace para descargar de forma totalmente gratuita mi ebook las 5 claves del entrenamiento en running y trail running, donde aprenderás las claves sobre entrenamiento, nutrición, fuerza y técnica de carrera en corredores. Seguro que has oído hablar de eso de que hay que correr a 180 pasos por minuto, que hay que correr con una cadencia de 180, porque eso es lo más eficiente y lo mejor para correr, es lo que hace la élite y lo que debería hacer todo el mundo. Bueno, pues esto es un mito, esto es una falsa creencia. La cadencia perfecta es individual a cada corredor. Van a haber corredores que van a ser más eficientes corriendo a 165 pasos por minuto, otros a 170, otros a 175, otros a 80, otros a 185. Va a depender uno de la velocidad a la que corras, ¿vale? Velocidades más rápidas van a conllevar una cadencia mucho más alta y luego va a depender también de tus medidas antropométricas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la cadencia que va a llevar un corredor que mide 150 centímetros, vale un metro y medio de altura, que uno que mide dos metros. Sus piernas van a ser mucho más grandes, van a tardar mucho más en desplazarse hacia adelante y hacia detrás. Y luego otra cosa también, dentro de un mismo corredor no vamos a llevar la misma cadencia cuando corremos a 5.00 que cuando corremos a 4.00 que cuando corremos a 3.20. A mayor velocidad normalmente vamos a llevar una cadencia mucho mayor para poder llevar esa velocidad. ¿Por qué? Porque como te he explicado antes, la velocidad es igual a la longitud de zancada por la cadencia. Así que en un mismo corredor, según al ritmo al que estás corriendo, la cadencia va a ser diferente. Normalmente el cuerpo elige la cadencia a la que tú eres más eficiente de forma automática, vale? Sin que tú tengas que hacer nada, tu cuerpo te está haciendo correr a la cadencia más óptima para ti, ya sea 150, 160, 170, 180. ¿Qué pasa? Que van a haber casos que esa cadencia está ocasionando una lesión, está ocasionando una mala técnica. ¿Por qué? Porque ese valor de cadencia lo estamos haciendo por una mala técnica de carrera. Entonces vamos a tener que incidir en un cambio de esa técnica de carrera para corregir aspectos de técnica de carrera como puede ser reducir el over strike para prevenir ciertas lesiones. Por ejemplo, corredores que sufren de perióstitis van a tener que reducir su longitud de zancada como aumentando la cadencia para disminuir el impacto de cada zancada en el suelo y que eso junto con un correcto entrenamiento de fuerza, reduzcan esa incidencia de esa perióstitis. O corredores con un over strike muy grande va a producir, como hemos visto, un empeoramiento de la eficiencia de carrera porque las fuerzas de frenado a nosotros mismos para avanzar van a ser muy grandes. Entonces vamos a tocar también la cadencia para reducir ese over strike y mejorar la eficiencia de ese corredor. Entonces, a nivel general, muchos corredores ya corren con su cadencia óptima, pero en otros, en base a lesiones o errores técnicos, vamos a tener que incidir en un cambio de esa cadencia para corregirlo y sobre todo, no tanto a nivel de rendimiento, pero sobre todo a nivel de prevención de lesiones, reducir ese riesgo lesional al mínimo posible. ¿Y cómo puedo modificar mi cadencia? Bueno, en nuestra página web, si entras en victorvaidecabres.com, vas ahí al menú a recursos y dentro de técnica de carrera encontrarás una serie de audios. Tenemos ahí para que puedas descargar audios de 160 pasos por minuto, 165, 170, 175, 180, 185. Entonces, según a la cadencia en la que tú quieres correr, puedes descargarte el audio de esa cadencia, ponerte los auriculares mientras corres e intentar clavar cada paso, cada zancada con el ritmo que te va marcando ese audio. Pero antes de cambiar tu cadencia, deberías de saber a qué cadencia estás corriendo. ¿Y cómo puedes saberlo? Bueno, la mayoría de relojes GPS y que utilizamos los corredores ya están preparados y miden la cadencia a la que estamos corriendo y puedes tanto a tiempo real en la pantalla ponerte el valor de cadencia e ir viendo a qué cadencia estás corriendo a esa velocidad a la que entrenas, ¿cómo? Luego en las gráficas que te genera en su aplicación, ya sea Garmin, Sunto, Coros, Polar, puedes analizar los datos de cadencia en cada ritmo de entrenamiento. Una vez ya sabes con qué cadencia estás corriendo y necesitas cambiarla porque te está ocasionando lesiones o porque a nivel técnico tienes mucho que mejorar a nivel de eficiencia, entonces si por ejemplo estás corriendo a 165 pasos por minuto y necesitas aumentar esa cadencia para reducir el impacto por ejemplo de cada zancada, vas a descargarte un audio de 170 simplemente cinco pasos más rápido el minuto, no hace falta más. Verás como simplemente con pequeños cambios en la cadencia va a ocasionar grandes cambios en tu técnica de carrera. Si estás corriendo a 165 vas a coger el de 170. Si estás corriendo a 170 vas a coger el audio de 175 y en tus entrenamientos te vas a poner ese audio para intentar clavar cada paso con el ritmo que te marca el audio. Ahora esto no lo hagas así de repente, de repente me hago 10 kilómetros con la cadencia nueva, no. Tienes que ir progresivo, por ejemplo el primer día dentro de un entrenamiento de 40 minutos vas a hacer 10 minutos normal y luego 20 minutos tipo farlet pero con cambios de cadencia. Un minuto siguiendo la cadencia del audio, un minuto con tu cadencia habitual, un minuto siguiendo la cadencia del audio, un minuto con tu cadencia habitual y así poco a poco vas a ir progresando semana a semana, luego 2-1, luego 3-1, luego en vez de 20 minutos 30, luego 40, luego tandas de 10 minutos, luego 20 minutos, así hasta que seas capaz de correr 30 minutos seguidos con esa cadencia, 40, 50, 60, ¿vale? Tienes que ser progresivo. ¿Por qué? Porque si no te vas a lesionar, porque un aumento de la cadencia va a reducir esa zancada y va a implicar otra musculatura a trabajar en cada zancada. Va a implicar que va a trabajar sobre todo más gemelo y sóleo. Si esa musculatura la tienes débil porque corrías con una mala técnica y de repente de no utilizar casi esa musculatura empiezas a solicitarla al 200% y además la tienes un poquito débil, ¿qué va a pasar? Que se va a lesionar, se va a sobrecargar. Es muy importante que los cambios técnicos los hagamos poco a poco con progresión. Si te ha gustado este vídeo, dame un like aquí abajo y suscríbete al canal. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Un saludo!